Música Todo tan variado que parecerá que es de chile, de mole y de dulce Encuéntrame cada martes por Evox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Bienvenidos a un nuevo de chile, de mole y de dulce Y en esta ocasión tengo invitado, en esta ocasión no va a ser un monólogo Sino más bien un diálogo con un amigo mío ya de hace muchos años Y pues nada, él, yo lo conocí en una empresa constructora Porque pues es colega mío, somos arquitectos los dos Pero en algún momento de la vida decidió dirigir su camino pues por otros lados Sin más les presento a Rafa, Rafa Tablada Y pues nada, Rafa cuéntanos un poquito de ti Y sobre todo, ¿cómo es que pasaste de hacer planos arquitectónicos a guiarnos en planos de conciencia? Pues gracias, es ahí un placer estar aquí con tu audiencia Pues sí, efectivamente yo soy arquitecto, o soy arquitecto, no he dejado de serlo Pero empecé a investigar acerca de las neuronas Empecé a ver de la conducta humana a través de la emoción Empecé a adentrarme, me metía yo horas, hasta las 5 de la mañana podría estar yo Chutándome documentales, libros, todo acerca de la neurociencia De la química orgánica Todo eso me empezó a gustar mucho Y empecé a dejar a lado los libros de historia, de arquitectura y de todo eso Y empecé poco a poco, paulatí y hermánica, a adentrarme a esto de la ciencia Pero es básicamente que comportamiento humano, o sea, es así que todo ese tipo de... Claro, todo es una reacción neuroquímica lo que tenemos nosotros diariamente Que estamos haciendo en nuestro cerebro El cerebro es el que rige todas nuestras emociones, patrones de conducta, todo Eso está padre porque lo estamos aterrizando, digamos, a un campo real Porque la presentación del programa como tal va a ser lo que es ceremonias wixárikas El peyote y cómo nos comportamos cuando ingerimos las medicinas sagradas Y mucha gente podría pensar que esto es esoterismo o algo así Pero va como que más a lo que pasa en nuestro cerebro Claro, mi función, ahorita ya, es quitar el tabú, los mitos De que las sustancias neuroquímicas son... O estas sustancias psicodélicas que hablan como el peyote, como la ayahuasca Como todas las de los sinógenos Encontrar la parte científica a la espiritualidad Esa es mi labor, mi función es en base a tabús y mitos romperlos Que es esto de las sustancias Y ver que realmente el esoterismo y la espiritualidad es una ciencia mal explicada Sí, totalmente, porque bueno, antes a ver, yo les cuento Digo, antes que nada déjenme decirles, estamos grabando ahorita para mi plataforma Evox Que se comparte por Spotify Para los que usen, pues, los que usen iOS, pues está en iTunes Y los que usen Android está en Google Podcast Pero en esta ocasión también estamos grabando simultáneamente un video Para las redes de Rafa, para su canal de YouTube Y su Facebook también Entonces, si lo quieren ver en algún momento Al final les explico dónde lo pueden localizar Pero pues nada, no veníamos preparados Entonces, para el video, pues está saliendo Creo que está saliendo también padre Rafa, yo les quería comentar a todos, por ejemplo Que yo, antes de iniciar la primera ceremonia que tuve Que fue un petit comité, éramos cuatro personas Y pues para esto me estuviste Tú, tu hermano, me estuvieron diciendo Por años, fácil, unos 10 años Diciéndome, oye, vente a una ceremonia Bueno, tú de un tiempo para acá De unos años para acá Tu hermano de hace más años Pero la realidad es que yo no participaba Por el mismo tabú Que seguramente tienen muchos de las personas Que nos están escuchando O sea, yo decía, para empezar así No, eso es así como echarte, pues, mota, ¿no? Y estar acá, algo pacheco O también eran temas, por ejemplo, espirituales De que, no, no creo que vayan con mis creencias religiosas Por ejemplo O en algún momento A mí sí me daba miedo Y decía, no, qué tal si me quedo por ahí o así En algún momento, pues, decidí participar Y me llevé una muy grata experiencia, pero Ese es conocimiento Realmente lo que nos pasa con el miedo O sea, el miedo es Es no saber qué es realmente Entonces, a mí me sucede Me llegué a esta medicina Cuando yo estaba por salir de la carrera Estaba yo en un estrés tremendo Y mi hermano, mayor que yo De 12 años más que yo Me invita, me dice Es que estás muy mal Estás bien estresado Estás bien enojado De todo, te molesta Te voy a invitar A una ceremonia huichol Y yo Ok Sin buscar, sin nada Realmente Dije, bueno, me lo invita a mi hermano Vamos ¿No? Empecé a comulgar con el peyote Y empiezas a tener Por eso le llaman medicinas sagradas Los huirraricas Porque no se llaman huicholes Huicholes es su arte Ellos se denominan huirraricas ¿Sí? Su lengua huirrarati Este... Pero Empiezo yo a comulgar Cómo se debe Porque esto es algo Que sí vamos a platicar En este podcast Cómo se debe y no se debe Porque ahí está La gran diferencia Entre una mala experiencia Y una buena experiencia El quien te platica Padre, como tú De la experiencia Y quien te dice Que esto era una Horrible Y que hasta me quedé acá Cucu ¿Sí? Por una irresponsabilidad Personal De cada persona ¿Sí? Porque esto no se puede manejar Deliberadamente Debe de haber un guía Debe de haber un maestro Ancestral Es un maestro de ancestros ¿Este guía quién es? ¿Eres tú o...? No, no, no Yo no tengo ninguna capacidad Aquí El peyote O jícuri Como le llaman Los huirraricas Los huicholes Está protegido Solamente Pueden ellos Hacer Uso Consumo Exportación Extracción Transporte ¿Sí? No puede haber Nada más Quien Haga eso Y vaya Al desierto Y se meta A agarrar Sin permiso De un huichol O un guirrarca Eso es Delito Federal Esto está muy interesante Porque fíjate que yo Para este episodio Publiqué en mis redes Pues La gente que tuviera dudas Sobre este tipo de ceremonias Que me hiciera las preguntas Específicas Del por qué no han decidido Participar en una Sus miedos Sus cosas Y entre estas personas Alguien me preguntaba Precisamente si existen medidas De protección Para evitar que el hikuri O sea que cualquiera vaya Y empiece a sacar hikuri Como cualquier tipo de droga Y lo venda Debes de ir Acompañado con un huirrarca Nosotros por ejemplo Patrocinamos Sus peregrinajes Porque ellos tienen que ir A su lugar sagrado A ofrendar Cada año Cada dos años Dependiendo de la Penitencia Tienen que ir A ese lugar sagrado De Vivicuta Si tú vas Y te vas Allá a Real de Catorce Te hospedas Te encuentras Un huicholito Que te O sin huicholito Hay gente que se va caminando Agarras el peyote O sea Estás profanando Primero La tradición La medicina Sagrada Porque esta Medicina Para ellos Desde hace 6.000 7.000 años Ha sido sagrada Esta historia No sé Si la platiquemos Pero cómo es para ellos Que fue sagrada Pero Esto tiene beneficios Si la saben Guiar Yo no por supuesto Porque yo no tengo La facultad De darla Esto Enviamos nosotros Traemos más bien De la sierra De Jalisco Traemos al Maracami Que es el médico El que ha pasado Por todos Los escalones Para llegar a ser Un maracami Maracami es el médico Es el único Que puede dar esta medicina Digamos que es un nivel De jerarquía Dentro de su comunidad Es Es su labor Es el médico Maracami quiere decir Aunque diga Anciano de sabiduría Es realmente Es el médico El que te está dando Esta medicina Para que cures Tus emociones Tu función principal Es ser Digamos el intermediario Entre quien va A ser parte De una ceremonia Tradicional Y la persona Que viene Desde su comunidad Nosotros esto Nosotros esto lo recomendamos Tanto esta Como cualquier otra Medicina Sasquizagrada O sea Si es ayahuasca Tiene que ser Un mestre De Brasil O un Taita De Perú No Nosotros no estamos Y ese es el gran problema Que esto sea prostituido Por las personas Que no hacen esto Fíjate que en la última ceremonia Hubo una persona Una chava Que invité a la ceremonia Y obviamente siempre Es desconocimiento Pero me dijo No voy Porque una persona Me dijo Que en estas ceremonias Drogan a las chavas Con el peyote Y las violan Y digo Si como esto Supongo que habrá personas Que si lo hacen así Pero Digo Realmente tienes que ir Con alguien que conoce Del tema Que te guía Sobre todo En la manera espiritual Y no lo hace De manera recreativa Es mucha Realmente nosotros Tenemos una unidad De gente Que se comporta Excelente Siempre en las ceremonias Esta sustancia Este peyote Está prohibido Es mezcalina Mezcalina Está como En nivel 3 Para la DEA En drogas Sale de esta cactácea La prohíben Porque Te puede llegar A estados vulnerables De conciencia O sea Si puedes Estar Delirando Posiblemente Y puede haber Por supuesto Oye Este peyote me Mezó No Cuando No No me acuerdo Si Pero Es el grupo En el estado De conciencia Que vas Quienes estás escogiendo Nosotros por ejemplo Hacemos filtros De personas Tanto Para estas ceremonias Como para muchas Para otras Que hacemos Hacemos filtros Y sabemos que Si no estás preparado Para esto Mejor en lentes Si Capacitamos a la persona A previamente Para decirle Que es lo que va a sentir Pero es una deliberación Es un círculo De amor De luz Que se hace Con esto que acabas De mencionar Digo Hay una pregunta Que me hicieron Que nos dicen Que si deben de estar En unas condiciones Específicas De salud Para poder participar En una ceremonia De este tipo Apto para Mira van De todo tipo De gentes Mayores Adultos Este Gente adulta Mayor Pero con el corazón Sano Sabes O sea Podemos tener Problemas cardíacos Si Pero si tu vas Realmente a una Vas con convicción Con intención De que esto va a ser Bien para ti Hasta te puede curar Si Digo Finalmente Hay muchas cosas Que están en la mente Y de alguna forma Te programa Esto Es impresionante La gente que yo conozco Que se ha curado Con las medicinas Ancestralas Con las sustancias Con los Este Alcaloides Si Con todo esto Conozco gente Realmente que se ha curado O sea No solo se curan De situaciones emocionales Sino también O sea Orgánicas Cáncer VIH O sea Realmente Conozco Getarkinson Alzheimer Pacientes nuestros Que realmente Vemos que Como han cambiado Y el doctor Médico Cerrado Cuadrado Todavía dice Que te pusiste Que te metiste Que te hiciste Oye y estas plantas Causan alguna decisión Fíjate que al revés Son para combatirlas Quien entienda Las medicinas Como el peyote En este caso Que es el tema Quien conozca El hikuri Realmente Desde el corazón Y trabaje Con un círculo Como se debe Con un maracame Como guía Vas a entender Que no requieres Drogas Sintéticas Pero por ejemplo Tú vas a una ceremonia Digo yo Yo he estado En tres ceremonias Y yo les puedo decir Que no causa adicción En mi experiencia Pero por ejemplo Alguien nuevo Que nunca O sea yo creo que Uno de los miedos Más constantes Que me dicen es Oye ok voy Participo en la ceremonia Pero que va a pasar En una semana Voy a tener ganas Otra vez Esto no se hace Continuamente Habrá poca gente Que lo considera Así Pero el hikuri No realmente Es mantenimiento Es hacerla una vez Al año Posiblemente Yo en mi caso Lo hago una vez Al año Ya que si Convocamos A la gente Y todo Tenemos que hacerlo Más seguido Pero pues Es trabajo Es una labor Es traer Para que el maracame Y su familia Tengan Pues con que comer Porque realmente Si ya están pasando Difíciles Es nuestra manera Es importante Enfatizar esto Y es importante Para todos los que nos escuchan Por ejemplo Han de decir No pues es que Rafa Tú te dedicas a esto Y seguro te llevas Una billetiza Pero no realmente Parte de lo que Se aporta Para cada ceremonia Como de manera personal Que tiene un costo Por supuesto La ceremonia Pero el mayor porcentaje Se lo lleva el maracame Para apoyar a su comunidad Y lo demás Es para pagar el lugar Sanitarios Si nos tocas en sanitarios El lugar Y la madera Si Todo lo demás Nosotros no nos llevamos Absolutamente nada Porque no nos corresponde Si Esa es una labor Que queremos hacer De la maracame Como a veces Le juntamos Para ir al desierto Peregrinajes Porque es de esa manera Que se pueden pagar De la maracame Que no le gusta Que no le gusta Ella me dice Oye Me gustaría participar En la ceremonia Pero que pasa Si a mitad de la ceremonia No se Con el efecto Del hikuri Sale esa otra personalidad Que no me gusta Y que pasa Si los demás La conocen Pues es que ahí está La terapia O sea Personas así No están No están capacitadas Para sanarse O sea Queremos estar En este estado De confort Queremos estar En este Que tengamos Todas las preocupaciones Y toda Estrés Ansiedad Angustia Tristeza Soledad Ahí queremos estar No queremos conocer La persona feliz Porque obviamente La mezcalina Lo que hace Es que te segrega Las serotoninas Y eso es lo que hace Es que sientes Que estás en un Es un éxtasis En la ceremonia Y entonces A esta persona ¿Qué le dirías? Si vente a tomar hikuri O guárdate allá Y guarda tus dos Esa es La intención De cada quien Queremos trabajarle Ninguna medicina Sabe feo Este bueno Este rico Ninguna medicina Hikuri sabe feo Exacto O sea Yo no me haría Adicto Primero Porque sabe horrible ¿Sí? Segunda Porque hay procesos Dentro de la misma noche Que tienen que salir Que deben de hacerse Tienen que salir Para que los conozcas Esas otras caras Si no salen Estás No conociendo A la persona que eres Sí Y digo Llega un punto De la ceremonia Porque las ceremonias Son en silencio No hay diálogos Pero llega un punto En el que encuentras Alguien que está llorando Y que empieza Pero eso está bien O sea no es que esté mal Exactamente Pero bueno Hasta aquí Qué padre Y creo que Nos está sirviendo a todos Y más o menos Ya estamos teniendo Teniendo nociones De cómo va lo del hikuri Vamos a hacer una pausa Y enseguida regresamos Regresando aquí al tema Y a toda esta cosa Que está súper interesante Hay gente que me pregunta Por supuesto Oye y en qué consiste Una ceremonia Cómo empieza Cómo se da Por qué Qué tienes que hacer Ahí me explican todo O simplemente llego Me he hecho Mi trago Mi trago de hikuri Porque se toma Es tomado A menos que seas en el desierto Y te lo corta Es comido Es comido Pero en este caso Viene deshidratado En polvito Lo disuelves O lo mezclas Con agua Preferentemente jugo Porque sabe feo Pero Cómo es una ceremonia Wiharica Pues mire Isai Es hermosa Te puedo decir Que hace 20 años Que la conocí Es ancestral Primero que nada Canta el maracame El maracame Es un círculo Vamos Entre 25 personas O sea Es un grupo bonito No mucha gente Porque se hace tedioso Y no tan poquita gente Porque Falta poder En ese círculo Entonces todos Estamos acostados En silencio Para No Interrumpir El trabajo De introspección Del de alado Entonces En medio Se pone una serie Una fogata Que pues Es el Tataborí Es el abuelo fuego Que le llaman ellos Se pone en el fuego Es lo más sagrado Que tienen ellos El fuego Entonces Están rezándole Toda la noche Es una oración Es un canto Nosotros A ellos le llaman canto Y tienes el ser jicarero Para poder cantar Pero nunca invocan Digamos a un espíritu No Porque hay gente Que pues Exacto Hay gente que Obviamente Obviamente Ni yo entiendo No sé tú Si entiendas El lenguaje De ellos El dialecto Pero a lo mejor Podrías decir No Es que a lo mejor Me están ahí Como que Consagrando algo Cuando Cuando conozcas O cuando Pues estudien La tradición La cultura Van a ver Que son seres De mucho amor De mucha luz Que tratan Con sus cantos Esto fue prohibido Apenas hace 25 30 años Que empezaron Que A permitir Que los Maracames salieran A repartir Esta cultura Y esta Porque les estaba prohibido Para ellos Nada más Los wixárikas Podían hacerlo Entonces Empieza a abrir Conciencias Empiezan a despertar gente Empieza a ver todo esto Y vemos Por qué fue Prohibido En muchísimos años Tanto esto Como la ayahuasca Como Como El bufo El barius O sea Todas esas sustancias Fueron prohibidas Porque Lo que hacen Es que te empiezan A despertar más La conciencia Y Las personas Que tengan miedo En quedarse En un viaje O quedarse Que esto Invoque a espíritus Pues sí Pero estos espíritus Somos nosotros O sea Estos monstruos Que siempre creemos Que van a salir Están dentro de nosotros ¿Sí? Ahí es donde salen O sea Cuando alguien me dice Si me quedo en el viaje Realmente ¿Qué es lo que puede pasar Si te llegaras a quedar En un viaje? ¿A qué se refiere Eso de un viaje? Bueno Las personas Que no conocen Bien esto Que no le toman La La Realmente Un respeto Se lo pueden echar En el departamento Con unas caguamas ¿Sí? Y se echan el peyote ¿No? O mal direccionadas Mal Mucha cantidad No sé El mal viaje No Porque hay alguna cosa Que se llama monoxidazas En nuestros cuerpos Que lo que hace Es que disuelve Todo esto ¿Sí? El viaje se acaba ¿Sí? A las 8 o 9 de la mañana Realmente no tenemos Ya por qué estar sintiendo Ninguno 8 o 9 Aparte Perdón Te interrumpí En cómo era Una ceremonia huichola Pero entonces Es proceso De toda la noche Arranca Sí Arranca De las 10 de la noche A 11 por ahí Y termina Hasta que amanece Y después Nos damos el tiempo Para reposar Ese trabajo Porque vas a trabajar No No es una psicodelia Y ahí es donde viene No se nos hace adicción Porque realmente Es una noche Que Pues Estás Vertiginosamente O sea Saltos cuánticos Viajes astrales O sea Estás encontrando tu yo Estás viendo que todo se mueve Estás viendo colores Estás viendo Movimiento Estás viendo Cómo el universo Se está moviendo Cómo te empiezas a conectar Con el pasto Con las estrellas Te empiezas a visualizar Como un gato O sea Los sentidos Se agudizan Sí Esto está padrísimo Digo En mi experiencia Yo la primera vez La primerita Que consumí El hikuri Yo veía Digo Siempre se los comento A mis amigos Y a los que me conocen Así como el arte huichol Los venaditos Que se forman Yo lo veía caminando En medio de la sala A donde estábamos Y sí Ahí fue cuando Porque para empezar Esto tarda como media hora Más o menos En hacerte efecto Cuando empiezas Entonces yo me lo tomé Y dije ¿Qué estoy haciendo aquí? Dije Le voy a echar una jetita O algo así Porque yo ya veía Que todos los demás Estaban en su trabajo Y yo me sentía incómodo Entonces de repente De repente cerré los ojos Y dije Pues me voy a echar una jetita Pero no En cuanto cerré los ojos Empecé a ver Como un caleidoscopio De repente los abrí Y vi este venado Así en medio O sea caminando Y a partir de ahí Todo fue Fue magia Estuvo padrísimo Y por ejemplo Todo esto se escucha Sea psicodelia A inagado de vida A gimiosidad Pero ¿Cuál es la diferencia Por ejemplo A hacer una ceremonia A drogarse con marihuana Por ejemplo O cualquier droga Esta te da chance Hay que explicar Que esto Lo único que hace Que te vuelve vulnerable Pero nunca pierdes Tu conciencia Nunca pierdes Te puedes parar al baño Puedes regresar Echarle al fuego O sea ¿Cuál es la diferencia Por ejemplo En irte de copas Y por ejemplo Si estás en un estado vulnerable Cuando rompes Por ejemplo Con alguien Que te echas unos tragos Y nos da por andar llorando Y así A estar en una ceremonia Muy similar Acabas de dar algo así Muy similar Solamente que Pues el alcohol Te está haciendo daño ¿Sí? Porque tomas Por una emoción Mal Mal trabajada Y estas medicinas Lo que hacen Es que te empiezan a enseñar El por qué estás tomando ¿Sí? Y empiezas a darle Menos intención al alcohol Que es de baja vibración Este es de muy alta frecuencia Y la marihuana Pues también O sea Es baja frecuencia Esta es un alucinante No es una medicina Para estarla recreativamente Utilizando diariamente Es ve al doctor Una vez al año Como en el dentista ¿Sí? Que te revisen Las emociones Y va ahí O sea Y es una experiencia hermosa Cuando la La vives con gente Que te recomienden Que te digan Que te guíen ¿Sí? Y el maracame Pues esos cantos Son muy Muy importantes Para que no te Mal viajes Oye Yo por ejemplo En alguna vez Me enseñaron Una fotografía Increíble Y no sé Podría pensar Que era editada Si no la veo En el teléfono Donde están todos En la ceremonia Se ve el juego Y al fondo Se ven Unas personas Se ve algo Pero o sea Se ven En proporción Como de unos 3 metros O sea Se ven grandotes ¿Y esas qué onda? O sea Son No hombre Son espectros Que realmente Te dicen Dentro del círculo Bueno Eso es importante Porque el maracame Dijo un círculo Ajá O sea Dentro del círculo Estás protegido Si tú te sales Del círculo Vas a empezar Estábamos en ceremonia Y había una chica Que estaba Haciendo unos cantos Muy agudos De hecho Yo lo sentí Yo me cacheté Dos veces Pensando que era un mosco Hasta que identifiqué De donde venía Pero así de reojo Yo alcanzaba a ver Algo así oscuro Y se le apagaron las velas Porque cada uno Tenemos una veladora En frente Y es importante Que cuides Que tu vecino Tenga siempre El juego encendido O que el tuyo No se apague Siempre tiene que haber Una luz prendida Pero yo si veía algo Ahí medio raro Que no quise voltear Porque dije Me voy a descontrolar Y aquí Pero yo recuerdo Que el maracame Sí iba Y estuvo haciendo Un trabajo con ella Específicamente Pero sí se veía así Como se apagaba Sus velas Y todo Exacto Primero esa que acabas De decir De tener siempre Una luz Es importante Porque si se apaga La luz Empieza a entrar En la oscuridad Entonces por eso Es la luz prendida Más que un simbolismo O sea Sí ayuda al proceso Claro Ves a las 3 de la mañana 4 de la mañana Que te paras al baño Regresas al círculo Y lo ves desde lejos El círculo Y lo ves prendido Pero como si fueran Mil megatones De energía De todas las cosas Que ves En la ceremonia O sea Es una alucinación ¿Tú alucinas? Es una alucinación Pero alucinan Todos colectivamente O realmente está pasando Porque me ha pasado No, alucinamos Personalmente Pero se vuelve colectivo Por el trabajo Que estamos haciendo O sea El canto Del maracame No permite Que te vayas A una oscuridad Que no tengas pánico Si empiezas a sentir feo Escucha el canto Del maracame Y realmente regresas A esa estabilidad Estás Emantralizado Toda la noche Estás en un momento Estás haciendo energía Con ese círculo Que se ve O sea Siempre son las ondas Del chuntata 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 A esa velocidad Se mueve Ese círculo O sea Llega un punto En el que todo es energía Ondas Ondas de energía Porque de hecho Me ha tocado O sea También el tipo de energía Que siente Depende mucho Si hay más hombres O más mujeres ¿No? Sí, claro Porque estamos trabajando Con nuestra parte femenina O con nuestra parte masculina Cuando hay más mujeres Y somos pocos hombres Sentimos Pues esa agresión Que ha habido De la masculinidad Hacia las mujeres Y viceversa ¿Sí? Entonces Nosotros como hombres Podemos sentir hasta el dolor De una violación ¿Sí? Porque estamos encadenados En ese círculo Y es importante Por ejemplo Ahorita no dividirlo Entre cómo se siente Una ceremonia Por géneros Porque llega el punto En que todos somos uno Correcto Entonces esa parte De la ceremonia Está increíble Normalmente pasa Como a la mitad ¿No? Ya a la mitad De la ceremonia No, no, no Terminas siendo hermanos De las personas Que están dentro de ti Del círculo Porque Padecen junto contigo Toda la noche ¿Sabes? O sea Trabajan contigo Toda la noche Llegan a esa divinidad Juntos Llegan a ese estado De De exquisitez ¿No? Juntos Entonces se abrazan Y están en el fuego Colectivamente Y aparte O sea Llegamos Y sin hablar Porque no hay diálogo No hay ¿Tú qué estás sintiendo? Pero llega el punto En el que Aunque no se platique Ni se hable Ni nada Ajá Exactamente Todo el mundo se conecta En un mismo fin Y de hecho A mí me ha pasado Con mi hermano Que estamos Compartiendo O ceremonia O con mucha gente Que nos estamos viendo Y nos estamos contestando Y nos estamos respondiendo Pero estamos A 15 metros De distancia Porque le tocó Al otro extremo Del círculo A mí me pasó eso En la última ceremonia Que tuvimos Con un amigo Bueno, no la conocía La conocí ahí Andrea Si nos estás escuchando Te mando un saludo Que hace cuenta Que yo estaba de un lado Y ella estaba del otro extremo Ni siquiera teníamos Contacto visual en la ceremonia Pero llegó un punto En que yo me conecté Y la podía ver O sea, la podía ver Como si estuviera en frente de ella Y al siguiente día Le dije Oye, te estuve viendo Y ella me dijo Yo también O sea, prácticamente Estuvimos compartiendo Hay un, no sé cómo explicarlo Pero sí es algo Como mental Sí, telepático Sí, sí, sí Y como con ella De repente te conectas Con alguien que está sufriendo Y comprende su dolor Y de alguna u otra manera O está el que está Atacado de risa Y también te contagia Sí Exactamente, sí Porque como que visitas Muchos, no sé Como que muchos Estados anímicos tuyos O sea, de repente Llegas en el punto En donde está lo que te duele Y lo sacas Y de repente Estás en una felicidad Y pues también te libera Y te quedas con ella ¿No? Ya después a las ¿No? 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 Porque les faltó Cantidad Ok Si aquí Quien te diga De tus Ollentes No se siente nada Es porque les faltó Cantidad ¿Cómo sabes Qué cantidad es la adecuada? Cuando empiezas Bueno, tu primera vez No lo vas a saber Eso es Como la primera vez Que te vas a poner jarra Claro No vas a saber Cuánto tu organismo Va a aguantar Por eso Se recomienda Cuánto es una cantidad Inicial O sea, si empieza La ceremonia Ya lleva Un par de horas A lo mejor Y tú sientes Que no te estás conectando O te estás aburriendo O algo Paras Más de Y quien te lo des El maracán Él decide Qué tanto te puede dar Exacto Él es el El que da la receta El que da O sea, no hay de que No, a mí échame 6, 7 cucharadas Él es el que sabe De hecho, ha habido muchas veces Que van por más Y el maracán le dice Tú ya no O sea, porque ya lo ve muy conectado Entonces Ya no es benéfico Oye, no es peligroso Digo, para alguien que nos escucha Y que dice Yo quisiera ir Pero a lo mejor ya estás Con el efecto del hikuri Te estás parando Hay fuego No hay riesgo Fíjate que es Impresionante Porque todo ahí Es perfecto O sea Hemos querido Tener errores ¿Sí? Inconscientemente Y la misma ceremonia Te la armoniza O sea, todo el momento Es Armonizante Entonces Nadie se ha quemado En veintitantos años Que yo he ido A ceremonias Que yo he estado Nadie se ha quemado Nadie ha faltado Al respeto A nadie Nunca vomitan Dentro Si es en un interior Nunca vomitan Adentro Del círculo Te paras ¿Sí? Te levantas Te aguantas Y te sales del círculo Y adelante Regresas a la naturaleza Nadie ¿Sí? Entonces Es bien bonito Porque nadie se Al contrario Terminas siempre Con una sonrisa Exactamente Una sonrisa Y muy liberada Es muy liberante Regresas A realmente A tener los sentidos Más despiertos Al día siguiente Te levantas Revitalizado Realmente Sí Es una medicina Sagrada Muy poderosa Y que Por algo Los huicholes Los huibaricas La consumen Desde hace muchos años No es porque sea Una adicción Es porque ellos Trabajan con ella Ellos están súper abiertos Y la persona Que estaba enfrente Yo creo que nos escuchaba Prácticamente en su oreja Entonces Se escuchas cosas Que normalmente no escucharías Ves cosas que normalmente no ves Porque finalmente es una droga Y tus sentidos se agudizan Entonces Las pupilas se dilatan Entra más luz Y no sé Pues mira Vamos a llamarle Vamos a llamarle Que diferenciar droga De alcaloides Porque Pues esta es una sustancia Nativa De México Endémica Que representa aquí A los huibaricas En su cultura Cómo se curan Porque Pues la emoción Es la que hace Causa del padecimiento Y el padecimiento Es el causal De la enfermedad Entonces Si está la emoción Pues cubierta No vamos a llegar A ninguna enfermedad Entonces Hay huichueles Muy Longevos Que se han curado Nada más Con estas medicinas Con las hierbitas De la abuela Que nos daban Y esto es lo igual Pero este es para el alma Ok Y hacerlo una vez al año Realmente Este Purifica el alma Te reanima Te revitaliza Y no Es una sustancia Una droga Que te pueda Hacer mal Que te pueda Perjudiciar De tu cuerpo Y que Te haga adicto Este Ropa Típica Y formaditos Del año De no sé De 1800 Y los Y los he visto Dentro del círculo O sea realmente Si Si te mueves A otro plano Claro Claro Y ese es lo bonito Porque puede haber respuestas Pues Ese es lo más bonito Porque La pregunta Que te hacías De donde provengo Quien soy A donde Que vengo a ser Han sido A veces Respondidas En este tipo De trabajos Chamánicos Yo en algún momento Platicaba con una de tus hermanas Y me decía que ella estuvo En una ceremonia En donde de repente Volteaba a ver un candelabro Que había salido al baño De repente volteó Y cuando regresó La vista hacia abajo Como que era el mismo lugar Pero en otra época Y estuvo así como dos Tres minutos Bueno Ella pensó que era en ese tiempo Y de repente otra vez Volvió hacia arriba Y ya estaba otra vez En el Aquí digamos Pero de cierta forma Se transportó En el tiempo En ese mismo edificio A quién sabe Cuánto tiempo Sí, sí, sí Te transportas O sea No quiere decir Que tu cuerpo se vaya Pero sí estás haciendo Soles cuánticos O viajes astrales Como quieras llamarles Sí los estás haciendo En tu cerebro Están actuando En tu subconsciente Están trabajando Y sí O sea Llegan momentos En que Que no te la crees ¿No? Todo se está moviendo Pero Es Para Realmente sanar O Encontrar respuestas Estas Esta medicina No son para todas Las personas O sea La gente que va Que tiene el llamado Porque la medicina Te va a llamar a ti Y tú no estás buscando La medicina Justo O sea Como que no es cuando O sea Yo te invito a una ceremonia Y dices No Sí Realmente tiene su tiempo O sea Y el tiempo es Exactamente Que la medicina te llame Y no que tú La estés buscando Y cuando te llame No vas a dudar En ningún momento De que es para ti Que es lo que Estabas buscando Y si Tanto Tanto tratamiento Alópata No te ha funcionado La gente se viene Y se refugia en esta Si encuentran Realmente aquí Mucha Una línea de vida Mucho más larga Si estás en una ceremonia Huichola Huicharica Es porque tenías Que estar ahí Y no porque caíste Por accidente Así es Así es O sea Gente que dice Yo no sé por qué me llama Pero tengo que ir ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué se diferencia Una ceremonia huicharica De una ceremonia de ayahuasca De bufo O cualquier otro tipo de...? Bueno Bufo no es ancestral Pero a diferencia De una ceremonia De ayahuasca Y una de jikuri Cada quien tiene Su tradición ¿Sí? Su protocolo Los peruanos Tienen su protocolo Con la ayahuasca Los brasileños Tienen su protocolo Con la ayahuasca Diferente Entre huicholes Entre huicharicas Los de Jalisco Tienen su propio protocolo Los de Nayarit Tienen su propio protocolo Entonces Cada quien viene Desde la enseñanza Que le dieron Muchas cosas Se parecen Entre ellas No nada más Entre estas dos Sino en muchas más De esa donde Vimos a América O en Europa Se trabajan Estas medicinas Ellas te dicen Cómo tratarlas ¿Sí? Entonces Hay tanta similitud A veces Entre gente Que lo hace Y no se conocen A mí me ha pasado Por ejemplo Con el bufo Que yo no conocía Cómo darla Y cuando empiezo Yo a ver A conocer Facilitadores Terapeutas De esto Resulta que Todo el mundo Lo hacía igual Y dije ¿Cómo puede ser? Si no Te conozco No La medicina Te dice ¿Cómo? Entonces Igual En los Wixárikas Y en La ayahuasca Pues este protocolo Lleva El fuego Es clásico En todas Casi en todas El estar El estar al aire libre Esta es otra También La luz ¿Sí? Todo eso Creo que Los cantos Creo que Todo eso Tiene Insimilitudes Entre las dos Entre ellas Pero Lo bonito De estas ceremonias Es que Liberas Te respondes Encuentras A tu otro ser A ese Que has estado Batallando Con él Todo tiempo Y puede ser Que en una de estas Ceremonias Lo puedas encontrar Bien guiadas ¿No? Está padrísimo esto Ya casi estamos cerrando Vamos a hacer una pausa Para Pues ya Finalmente Ahora sí Dar el cierre como tal Regresamos Pues Rafa Muchísimas gracias Por todo este Conocimiento Para quienes No han escuchado Nunca De lo que es Una ceremonia Huichola Huirrarica O los que tienen Curiosidad Pues creo que Toda esta información Que nos acabas de dar Pues ha sido De mucha utilidad Digamos Para cerrar ¿Qué le podrías decir Tú a todas las personas Que temen participar En una ceremonia De este tipo? Que el temor Es el ego Y el ego No quiere ser disuelto En todas estas Entonces vas a disolver El ego Y él no te va a permitir Disminuirlo Estas ceremonias Es para gente Que quiere cambiar Algo de sí Que no le gusta Que se siente triste Que se siente Deprimido Que se siente Agustiado Que se siente Que no me encuentro Que me encuentro Con una adicción Todas esas personas Acérquense A estos trabajos Porque no son Como nos contaban Nuestros padres Venimos de una enseñanza Venimos de una enseñanza Que satanizaba Todos estos trabajos Pero tenemos esta bendición De que nos llega Esta sabiduría ancestral Porque es solo eso Es como es que éramos Antes del celular De toda esta tecnología Que nos ha cubierto Una manta Y no hemos metido Una introspección No hemos hecho Una introspección De nosotros Y es padrísimo Cuando lo haces Con una convicción Y una dedicación De decir Yo quiero Yo quiero trabajar En mí Es para ti Estos trabajos Acércate con personas Que te van a recomendar No te vayas Así directamente Al desierto No lo hagas Eso es rapiña Debes de irse Siempre No con un huichol Cualquiera No con un huirari Tiene que ser Con un maracame Porque también Eso está explotadísimo Que hasta se venden Se alquilan Para guiarte En el desierto Y te lo dan Pero no es un maracame Es simplemente Es un huichol Y no todos los huicholes Saben trabajar Con esta medicina ¿Cuándo vamos a tener? Bueno, va a haber Próximamente una ceremonia Esto se está grabando Un 13 de mayo De 2022 Y la siguiente ceremonia Con Rafa Va a ser el 28 28 de mayo ¿Dónde va a ser Rafa? Bueno, más bien ¿Dónde te pueden contactar? Para que si quieren Ya sea esta O en un futuro Participar en una ceremonia Con hikuri Con hongos O con bufos O qué tipo No, bueno Sí, nosotros Canalizamos a cualquier persona Que quiera Acercarse a esta A estas terapias Vamos a llamar eso A estas ceremonias En mi celular Este está abierto Para todos Me pueden encontrar Como Rafael Tablada Bufonem Ajinsa En Facebook Que hablamos solamente De estas sustancias ¿Solo manejas Facebook? En Instagram Que es Facebook y YouTube ¿No? En el Poder Consciente Que los encuentran ahí ¿El Poder Consciente? El Poder Consciente Y a tu teléfono ¿Cuál es tu número? El 5517979891 Órale, por si tienen alguna duda Comentario O por si quieren participar En alguna ceremonia En el futuro Pues ya saben Pueden contactar aquí a Rafa Sí, que si me dicen Oye, que yo quiero probar Los honguitos Pero no sé con quién Ah, pues mira Yo tengo ¿Quién? Ah, que quiero probar La ayahuasca Ah, mira Yo tengo con quién Este El peyote El bufo Todos Los únicos que yo facilito Es bufo alvarius Solamente Porque esa no viene De la ancestral ¿No? Esa viene de la ciencia Se lo dan A los A los seres A conocerla Para dejar las adicciones Precisamente Entonces Siempre quien quiera Por ejemplo El rape Que quiera Sananga Que quieran Todas estas medicinas Amazónicas Brasileñas Libogaina Todas Tengo quien Las facilite De una manera Respetuosa Profesional Sí, sobre todo Eso es importante Recalcarlo Porque no se trata De hacer algo Recreativo Sino más bien Algo introspectivo Claro Todos Los que yo conozco Que dan todas Estas medicinas Son terapeutas De primer nivel Psicólogos Gente Que ha trabajado Toda la conciencia humana Desde hace muchísimos años Pues ya saben Cualquier situación De este tipo Pues Rafa Realmente para mí Las experiencias Que yo he tenido En las ceremonias Con Rafa Tanto de Bufo Como Hikurito Se me hace muy profesional Padres Bonitas Y la verdad No hay nada De que temer Por lo menos En mi experiencia con él Y Rafa Yo te agradezco muchísimo Que nos hayas compartido Toda esta información Hombre A ti Zay Muchas gracias Por haberme invitado Aquí a tu podcast Antes de despedirme Les recuerdo Mis redes Estuvo aquí Esto es en Instagram Facebook Por ahí está el canal De YouTube Y el blog Entonces pues Sin más Yo creo que por esta semana Ahí va a ser todo Y me despido también De acá del video Que Rafa está grabando Para su red De Facebook De YouTube Y no sé dónde más Lo vas a subir En esos dos Pues también por allá Síganme ustedes Este podcast va a salir De Chile De Mole Y De Dulce Por Spotify Síganlo A él Aquí les voy a poner Todas sus redes Y ahí el canal También de YouTube Y Zay estuvo aquí Y el blog Y Zay estuvo aquí .com Y tiene buenos Buenos videos También esta De viajes De viajes Cosas que nos gusta hacer Rafa Muchísimas gracias A ti Placer Música Música